Las más recientes muertes de choferes a manos de supuestas bandas que pertenecen a ese sector ha desatado una voz de alarma en la población y los dueños de rutas muestran preocupación. Es una vergüenza que el sector de transporte esté pasando, estos actos delincuenciales en el sector de transporte. Claro que es preocupante, no solamente lo que está pasando en ese sector de transporte, sino lo que está sucediendo a nivel nacional. Me siento bastante hasta vergüenzado salir a la calle. Eso da pena que entre nosotros mismos, siendo choferes, estemos haciendo algo que es una vergüenza. Pero al parecer la afirmación que hiciera el jefe de la policía de que existen bandas dedicadas al sicariato no se queda hasta ahí. Uno de los sindicalistas se va más allá. En el sector de transporte está metido el narcotráfico, vamos a decir, en algunos, porque algunos choferes he dicho que consumían cocaína y marihuana. Hay quienes difieren de esa denuncia. Que aquí no existe ningún enfrentamiento entre FENATRANO y ninguna institución. Los dirigentes choferiles consideran que las autoridades están enfrentando el tema con paño tibio. Que las autoridades tienen que tener ya más responsabilidad sobre eso. Poner un castigo más severo. Se recuerda que los últimos días varios choferes murieron de manos de sus compañeros dedicados al sicariato. Wendy Hill, Noticias 23.